¿Qué es el interés en la consulta de las fuentes del Archivo General de la Diputación de Barcelona? Nace cuando tenemos que preparar una exposición de enfermeras en la memoria, la fuerza invisible de una profesión. En el Archivo hay unas fuentes riquísimas. Hemos encontrado documentos, sobre todo, de la Escuela de Infermeras Auxiliars de Medicina de la Mancomunitat de Cataluña. Hay documentos, hay los actos del Consejo de Pedagogía de la Mancomunitat, que es la institución que gestionaba la escuela en la mayor parte de su vida. La repercusión del trabajo que hemos hecho yo creo que va a ser grande. En primer lugar, hemos preparado una publicación para la revista Jim Bernat. También hemos mandado al Congreso de Historia de la Medicina una comunicación sobre la Escuela de la Mancomunitat. Y además, los paneles de la exposición, pues habrá un panel solamente dedicado a la Escuela de la Mancomunitat, con la información veraz, contrastada, rigurosa, que hemos encontrado en el archivo. Gracias. Gracias. Gracias.